gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta típica de mi cuba bandeja cubana esto me dio la la idea un amigo mío colombiano que me dijo por qué no haces nosotros tenemos la bandeja paisa porque no hace la bandeja cubana poniéndole la comida típica de ustedes voy a estar haciendo lo que eso sí voy a estar haciendo los chicharrones que desde ayer lo hice los cocino un poco tengo que quitarle más aquí le quito un poquito del pelito ahora lo quemo más para quitarle el pelito lo cocine y lo deje toda la noche para que refresquen y se ponga como bien frío y pierda el agua que tiene aquí tengo costillas y masas de cerdo con naranja agria pero en este caso cojo limón naranja y un poquito de jugo de pomelo o de toronja con ajo sal ahora lo voy a poner la pimienta y lo voy a dejar acá con un poquito de orégano también que me encanta desde que sí siempre se lo ponía en cuba siempre que tenía cuando no venía era sólo con sal y bueno lo primero que ya vamos a estar poniendo es nuestros frijoles para hacer esa bandeja cubana nuestra comida típica rica y comenzamos vamos a estar poniendo nuestros frijoles yo los puse de toda la noche así se ablanda mucho más rápido y como que suelta mejor un poco de pulpa porque nosotros los cubanos nos gusta el frijol un poco como decirle cuajadito ok vamos a echarle un poquito más de agua vamos a ponerle un poquito más de agua para una taza que se convierte más o menos en una taza y cuarto una taza y tres cuartos más o menos de frijoles porque se hincha no sea grande vamos a estarle poniendo tres y media taza de agua aproximadamente y lo que voy a hacer ahora es que miren aquí yo tengo el sazón que ustedes lo van a ver en la cajita de descripción y al principio de el vídeo yo voy a coger un poquito y se lo voy a poner acá a mis frijoles sólo así un poquito ok y voy a dejar este lo voy a reservar y se lo vamos a poner de ese sazón que vamos a coger que es muy sencillo porque lleva muy pocas cosas entonces ahora sí vamos a coger y le voy a dar unos 30 minutos y ya regresamos para ver el siguiente paso vamos a estar poniendo ya mezclado para acá yo le pongo la sal después que empiece a hervir no se la pongo desde el principio y ya regresamos para ver el siguiente paso bueno a la vez que esté así ya hirviendo y que se haya como abierto un poco la yuca yo le voy a echar un poco de agua fría esto se le llama en Cuba asustar a la yuca le vamos a poner el poco de sal ya se la pongo desde ahora en este momento nunca se la pongo desde el principio y ya vamos a esperar a que esa yuca se ablande bueno miren ya esos frijolitos como están lo voy a echar claro un poquito a machucar vaya se desgarrataron y ya pongo el sazón le voy a poner un poquito de comino ahí está luna porque tiene hambrita le hice hay un aguacito pero no quiso y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de azúcar ya voy lunita solo un poquito se lo pueden poner acá o se lo pueden poner los frijoles ok y esto no lleva nada más solo dos a tres cucharadas de vino seco que se la vamos a poner directamente en el frijol nada más que se sofría un poquito ya regresamos para poner solo los frijoles ya nuestro sazón le vamos a estar poniendo unas tres cucharadas de vino seco y esto queda que vamos y por último lo que lleva es un poquito de pimienta vamos a esperar a que se cuaje unos ocho minuticos siete minuticos que se cuaje bien y ya regresamos bueno miren cómo está esos frijoles bien rico que se vean cuajaditos acá tengo agua caliente y vamos a echar nuestros tamales que aquí en mi canal solo voy a hacer dos porque hay yuca y frijoles hay arroz carne frita y chicharrones y es mucho verdad para si ustedes quieren después al final al final no abajo en la cajita de descripción voy a estar poniendo el link de cómo hacer los tamales cubanos también voy a hacer cómo se hace los frijoles cubanos completos aunque aquí ya lo vieron ya la receta pero se las voy a estar poniendo y los chicharrones también para que vean como yo los hago ya tengo ya mi aceite acá y vamos a empezar a poner nuestros chicharrones también para poner nuestras masas de cerdo ya la vez que el aceite esté un poco caliente no hirviendo ahí como lo verán que esté así vamos a poner más o menos a 160 grados vamos a ir poniendo nuestros chicharrones no todo de un tirón poco a poco y vamos a esperar a que se frían después ya lo miramos después les voy a enseñar cómo se va poniendo ven ven miren miren como ya quiere explotar ya el pellejito como se va haciendo vamos a esperar a que se hagan y después los viro bueno miren como se van se van haciendo ven el pellejito se le va poniendo bronquito ahí lo están viendo ok así que seguimos aquí esto está quedando que vamos bueno así han quedado los chicharrones miren que cosa más rica pero está caliente y bueno mi gente miren aquí ya puse ya nuestras masitas de cerdo con pedacitos de costillas también a freír ya vamos a esperar para hacer ya nuestra bandeja ir montándola miren este es el plátano macho y que le vamos a hacer lo vamos a picar así para freírlo así a lo largo para ponérselo también a nuestra bandeja cubana si ustedes quieren hacerlo más pequeño lo pueden hacer pero lo voy a hacer a cierto lado y bueno miren aquí está nuestra bandeja cubana comida típica de nosotros rica faltó el aguacate que lo tengo ahí pero bueno no quería rellenarlo tanto está el tamal está nuestro chicharrón que miren miren como está ese chicharrón miren miren escuchen como está eso mi gente a ver ustedes oyeron no voy a echarle aquí otro poquito de de frijolito rico sabrosón que ha quedado que vamos recuerden que ahora siempre les voy a estar poniendo todo la receta de como hacer mi chicharrón que ustedes ya lo vieron ya no tiene ciencia nuestras masas de cerdo frita frijoles nuestro arroz plátano frito yuca y nuestras frituras de maíz así que esto ha sido todo por hoy espero que lo pongan en práctica está muy rico muy muy bonita esta bandeja verdad de comida cubana típica de mi país lo único que da un poquito de trabajo porque tienes que hacer la receta de esto la otra tienes que cocinar aquello esto y da su trabajo pero merita la pena para un día especial para un fin de año un día de los padres de las madres el día de los enamorados porque no desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo mi gente querida si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta recuerden que tengo mi otro canal comida cubana con martica allí pueden encontrar muchas comidas de nuestro país chao mi gente no